Mira, mira, mira que sucia esa, mira, 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 mira. Esto hay que empezar a los públicos. Mira, mira, esos son todos los presos, vean. Mira. ¿Qué es tuyo, don? Yo soy Luis Rodríguez. Luis, ¿y cuál es tu denuncia? La denuncia es que me siento muy, muy atimado por lo que le notaron haciendo a la policía sobre el proceso que nos marcena. Y cuando llegamos allá, lo que hay en viajes de cosas fiscales de cinco o seis años, parece, y ahí nos trancan. Ahí nos dan el tiempo de cinco, o sea, dos, tres días, hay que no pagar la frianza, y el que no tiene dinero dura tres o cuatro días preso con todas esas materias, que no hay ni algo para verse la cara. ¿Usted cayó preso por el toque de queda? Sí, por macarilla. No sé, usted dice cuando nos llevan en el cuartel. No, no, es un desastre. Eso ahí no hay algo para verse la cara, ahí no hay algo para uno hacer sus necesidades, hay que muchas cosas podrían. Había los 50 hombres, más o menos. Llega la persona que tiene algo, una persona que tiene sus recursos, lo dejan afuera, y el poco rato lo sueltan. Y el pobre dura tres o cuatro días para pagar la fianza, pagándole los días preso. ¿Cuántos días duró usted preso? Yo duré de sábado, de domingo a lunes, hasta las tres de la tarde. Y nos agarraron a cinco personas, y nos vio en el pueblo entero, y nos montaron a una gente más en el camión. Tiene que estar la Tratada de Salud Pública, el Ayuntamiento Municipal, que trate de organizar eso, porque una persona que llegue con ese virus, vamos a enfermar el topo, porque no usamos macarillas ninguno ya en el cuartel. Entonces le maltratan a uno, que cuando uno llega a pasar cinco o tres hombres, es una puerta que le dedique para la limpieza. Luego, usted mira todo dentro, de lo que hay muchas materias fiscales, y agua de cinco y seis años, podrido. Entonces, ¿a dónde vamos a determinar la enfermedad? Luego, me revoquí, lo que tienen que hacer es para llevar a la gente presa, que limpien el cuartel, y los palacios, y todas las cosas que se dan, de la institución o del Estado. Porque el gobierno no está en eso, el gobierno es lo que está acumulando problemas, que le están llevándole a las circunstancias, y no vamos a poder resolver todo eso. ¿El nombre es suyo? Yo soy Luis Rodríguez. ¿Te vive dónde? Yo vivo en la calle A número 6, de la Rivera de Ráez. Ok. Mira, mira, mira qué sucesa, mira, 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 mira. Pero esto hay que empezar a los públicos. Mira, mira, mire, esos son todos los presos, vean. Mira. Hasta tú saliste. Mira, 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 vean, vean, vean. Vean, 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 vean. Qué sucesa aquí, vean, vean. Mira, mira, mira qué sucesa, mira, 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 mira. Pero esto hay que empezar a los públicos. Mira, mira, esos son todos los presos, vean. Vean. Yo soy Luis Rodríguez. Luis, ¿cuál es su denuncia? La denuncia es que me siento muy, muy estimado por lo que nos está haciendo la policía sobre el proceso que nos almacena. Y cuando llegamos allá, lo que hay es un viaje de cosas fiscales de cinco o seis años, parece, y ahí nos trancan. Ahí nos dan el tiempo de cinco, o sea, dos o tres días, ahí te van a pagar la crianza. Y el que no tiene dinero dura tres o cuatro días preso con todas esas materias. Que no hay ni algo para verse en la cara. ¿Usted cayó preso por el toque de queda? Sí, por macarilla. No sé, usted dice, cuando llevan el cuartel, es un desastre. Eso ahí no hay algo para verse en la cara. Ahí no hay algo para uno hacer sus necesidades. Ahí lo que hay muchas cosas podría. Había. Había los 50 hombres, más o menos. Llega la persona que tiene algo, una persona que tiene sus recursos, lo dejan afuera, y hay pocos ratos los sueltan. Y el pueblo dura tres o cuatro días para pagar la fianza, pagándole los días preso. ¿Cuántos días duró usted preso? Yo duré de sábado, de domingo a lunes, hasta las tres de la tarde. Y nos agarraron a cinco personas, y vivían el pueblo entero, y no montaron a una gente más en el camión. Tiene que estar la tratada de salud pública, el ayuntamiento municipal, que trate de organizar eso, porque una persona que lleve con ese virus, vamos a normar enferma del topo, que no usamos macarillas ninguno ya en el cuartel. Entonces le matratan a uno, que cuando uno llega, a pasar cinco o tres hombres, es una puerta que le dé el que para la limpieza. Luego, usted mira, con lo dentro de lo que hay muchas materias ficales, y agua de cinco y seis años, podrido. Entonces, ¿a dónde vamos a determinar la enfermedad? Luego, me dejó el pie. Buscaron una manguera, le echaron agua, le echaron cloro, con nosotros adentro, lo mojaron todo. El ayudante eficaz fue que comenzó y hizo ese tipo de trabajo. Y hablando de la ley de adopciones humanas, ¿por qué ellos le hacen eso a uno? Lo que tienen que hacer es para llevar a la gente presa, que limpien el cuartel, y los palacios, y todas las cosas que se dan, de la institución o del Estado, porque el gobierno no está en eso, el gobierno no está acumulando problemas, que le están llevándole a las circunstancias, y no va a poder resolver todo eso. ¿El nombre suyo? Yo soy Luis Rodríguez. ¿Te vive dónde? Yo vivo en la calle a número seis, de la Rivera de Raja. Ok. Mira, mira, mira qué sucienza, mira, 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 mira. Pero esto hay que empezar a los públicos. Mira, mira, esos son todos los presos, vean. Mira. Hasta tú saliste. Mira, 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 mira. Vean, 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 vean. Qué sucienza, querida, vean, vean. Sí, pero no está en la calle. ¡Sí, pero no está en la calle!